Vamos a regresar con ellos, otro tema que está en boca de todos son los tatuajes que se realizó el cantante sobre Beli. Por eso le cuestionamos a Paul Stanley si alguna vez se ha tatuado el nombre de un amor. Luego de que trascendiera la noticia de que Paul Stanley le dio anillo de compromiso a su novia, Joel y Bernat, el conductor reveló si ya tienen fecha de boda. Pues todavía nada de preparativos, ¿no? Apenas fue en diciembre, espérense tantito ya. O sea, entonces, pero, ay, qué miedo, ¿no? Es que ahí tiene que ser en grande. Sí, los dos. Entonces, pues, si no es para este año, yo creo que para el otro, ¿no? Y en una parte porque dicen que salen muy caras hacer boda. Sí, pues imagínate los invitados y luego para que digan, ay, dieron crema de champiñones otra vez. Este... ¿Pero tal vez están los padrinos? No, pues no. ¿Tambos de comida? Padrino de tanque de gas, ¿no? De quesadillas, de chup. No, pues sí, hay que organizarlo con tiempo. Además, ahorita hay COVID. Hay COVID, no se puede, este... No se puede hacer fiestas, ¿no? Entonces, va a ser un gasto y no me van a regresar mi dinero. Compartió el secreto para mantener una relación sana y duradera y evitar que finalice como recientemente Belinda y Cristian Nodal. Como todavía no nos tatuamos, este... Yo creo que eso dio... No fue nada, este... Nada comprometedor. Fue un anillo y ya. No, pues la neta es que es de día a día, ¿no? No siempre te llevas bien. Este... Y bueno, cuando... Te aguantan y tú también aguantas, ¿no? De eso se trata también una relación, aparte del amor. Y este... Y crees que es la indicada, pues bueno. ¿Pero acaso estaría dispuesta a tatuarse el nombre de su prometida? No me hagas esa pregunta, porque... Ya la he cajeteado en la vida. O sea, ya... Ya, ya pasó. Ya pasó. Pues ya pasó, ya pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó, ya. Además, ya me tatuó tanto que... Ya es una pasada y digo, ah, ya. Ya, pero ahí están viendo que quitarse los tatuajes duele mucho. Entonces, este... Prefiero aguantarme, a ver qué pasa. No dijo nada realmente. Pues tú no se lo haría, ¿no? El tatuaje. Mira, él... Él en boda. Él en diciembre del año pasado andaba diciendo a tono de broma que estaba tan impresionado con la belleza de Belinda que también él se quería tatuar sin tenerlas ni de verlas. O sea, solo por el gusto. Pero a la novia dice que no. Oye, este cuate, a la menor provocación, se en la nalga, ¿eh? ¿Qué? A la menor provocación. A la menor provocación. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Estábamos en Valle de Guadalupe en el cumpleaños de Mr. Tempo, de Jorge Cueva, y entonces le regalaron de esos fierros para hacer... ¿Para marcar al ganado? Para marcar al ganado, pero ya no se marca con calor, sino frío. O sea, se ponen frío, entonces, pues, él lastima mucho menos al animal y demás con las iniciales de Mr. Tempo. Entonces, nos lo estaba enseñando Mr. Tempo, entonces le dice Paul, ¡tatúame aquí, aquí! Se levanta y se baja. Se dio las nalgas ahí a todo mundo. Ay, eso me... O sea, sin mucho habíamos 100 personas. ¿Se acuerdan que Celia Lora le pidió a Ricky Martin que le... Ajá, la puntita. Pero era al lado de la nalga, ¿no? Era más acá al costado, en la pierna. Pero aparte, las nalgas son iguales en todos lados. Unas más grandes, otras más chicas, todas son iguales también. Eso sí, todos tenemos. Sí, es cierto. O sea, la anécdota es que se bajó los pantalones, las nalgas. Eso sí. Pues sí, todas las nalgas son similares. Similares. es que realmente hay dos. Paul dijo que se ha tatuado mucho, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, ya se ha tatuado mucho, que por eso, claro, no se quitaría a ninguno. Lo que también veo que le duele mucho a Paul es el codo, porque dice que hay que la pandemia, que no sé qué. Pero ahorita la tendencia con las bodas en tiempo de pandemia son las llamadas bodas boutique, que son menos invitados, pero más lujosas. O sea, no te eximen de gastar. O sea, que tienes que lucir más. No, que sí, cásate. ¿Para qué te invite? Claro. ¿Vas a ir a los 50? Fíjate que sí, en eso ando. Estoy cancelando ahí algo. Yo nada más lo que siento es que tan emocionado que Gustavo ya ves que nos hacía así el bueno en mi shampoo. Con yo voy a ir a la de Belinda y Nodal, ándele. ¿Dónde está? No importa. El smoking que había rentado en casa Marcelo lo voy a utilizar para la de mi pavo. En tiempo de calor, ya te veo. No importa, no importa, voy a ir con ese smoking a la de mi amigo.